Lourdes Steffen reacciona tras su despido de Univision. Hola, hola familia, soy Carol y hoy vamos a opinar sobre la reacción que tuvo Lourdes Steffen a la tensión masiva que los medios tuvieron tras ser sacada de la cadena hispana más grande de Estados Unidos. Y antes que le entremos al bochinche de este mitote, si te gusta escuchar opiniones sinceras con sátira y humor sobre todos los escándalos que están sonando en los medios de comunicación, suscríbete a este canal. Y no se te olvide hacer clic en la campanita para que recibas notificaciones de los videos que vamos subiendo. Quiero enviar un saludo muy especial a mi boricua Jenny Javier Martínez por su saludo hermoso que me envió Un saludo a Silvia Molina, Crisia Claros, Yamita Carlita, Anita Malavé. Por el amor que nos enviaron, besos, gracias. Ahora sin rollo, aquí la reacción de Lourdes Steffen. Querida familia, quiero comunicarles que después de 15 años mi ciclo con Univision cerró. Quiero agradecer primero a Dios que siempre guía mis pasos por este magnífico capítulo de mi vida profesional. A ustedes el público, gracias siempre por su apoyo, por permitirme informarles y también entretenerles a través de diversas plataformas. Gracias por estar ahí, porque sin ustedes esto no tiene sentido. Gracias por darme el privilegio de servirles. Ese ha sido siempre mi objetivo. Han pasado conmigo tanto, mi embarazo, el nacimiento de mi bebé, su crecimiento. De verdad que los quiero muchísimo. A mis compañeros, gracias por darme la oportunidad de aprender de ustedes. A mis superiores, los que están y los que ya no están, gracias por darme la oportunidad de crecer y de convertirme en la profesional que soy el día de hoy. Gracias por creerme. Ahora me voy a tomar un tiempecito para hacer el trabajo más importante de mi vida, que es ser mamá. Ustedes y yo seguiremos en contacto por aquí y muy pronto les estaré dando noticias. Bendiciones. Bueno, ahí está. Ella misma confirma su salida, su despido. Y creo que este es un buen ejemplo de qué es lo que le molesta al público tanto. Si notaron ustedes la felicidad que muestra al perder su trabajo. Algo que no es muy común en una persona. Se hace como deshonesto de su parte. Se siente que no es genuino a una reacción de esa manera. Yo entiendo que ella dice que tiene mucha fe. Que a pesar de que está pasando un momento difícil. Que ella es lo que esperamos que mencionara. No menciona nada de eso, sino que solamente dice con alegría y felicidad y emoción. Y con mucho entusiasmo de que Dios le está arreglando sus caminos. Que está bien, cada quien tenemos creencias. Pero no es una reacción normal. Amiga, a mí me dicen, ¿te quitaron el trabajo? Me lloro, mi llamita. Creo que esa sería mi primera reacción. A pesar que después diría, pues tengo fe, confías en Dios que me va a ayudar. Pero no, sería mi primera reacción. Ay, qué alegría, qué felicidad. Que me quitaron el trabajo. No sé, ¿qué opinan ustedes? Creo que eso se hace lo más difícil de a veces aceptar de las personas esa falta de lo que es genuino. Creo que le salió más lo neutral que es el periodismo. Ya vieron de que ella, su profesión, es el periodista profesional. Y eso es lo que les enseñan. De que deben de mantenerse neutral, a no mostrar emociones. Cuando dan las noticias o hablan de cualquier otra noticia. Y ella lo adaptó a dar su mensaje de agradecimiento. Lo que me llama la atención es que ahora sí piensa pelar a Chiquillo. O sea que ahora sí se va a tomar tiempo para ser mamá. Y pues Chiquiotra le queda, ya se quedó sin chamba. Ahora dice que nos va a avisar hasta que cuando consiga otra, el pobre Chiquillo se va a quedar sin mamá otra vez. No sé. Me encantaría saber lo que opinan ustedes de esto. La gente está comentando muy negativamente. Muchos están muy contentos, emocionados porque la sacaron de Univision. Son muy pocos los que muestran tristeza y que están pues tristes de que se fue del programa. Que la van a extrañar. La mayoría de comentarios que yo leí en diferentes redes sociales es de alegría, de emoción. Inclusive en los comentarios que ustedes mismos dejaron en el último video que hicimos. Para anunciar de que la habían despedido. Fueron muy negativos. Todos ustedes se acuerdan muy bien lo que pasó con el esposo y con el racismo y con el apoyo a Trump. En un momento que era difícil para muchos aceptar la realidad. Ahora la pregunta sería. ¿Quién quedará en sin rollo? Si ustedes notaron, vimos a Carlos Calderón en ese asiento de Lourdes. Se preguntarán ustedes, ¿será quedar él? Pues mi llamita yo le digo a Carlos que no se acomode mucho porque saldrá. Y saldrá muy pronto. Él no se va a quedar, no lo quieren. Que quede como permanente, sino que solamente que llene el espacio. Porque el que dicen, ¿verdad? Dicen, ese es el chisme, el rumor, el que se está corriendo por los pasillos de división. Que el que se va a quedar con esa chamba es Poncho de Anda. Ahora ustedes ya saben de que está en la gran sorpresa conociendo con Francisca Lachapel. Que también es de Despierta América. Sobre el regreso de ellos, que son los que se quedan permanente, creo que Poncho de Anda va a ser el que va a tomar el espacio, el lugar de Lourdes Stephan. Estén pendientes porque les tengo un video de todo lo que está pasando en Despierta América. Los cambios, a quiénes van a correr, quién se queda, quién se va, quiénes son los nuevos. Estén muy pendientes porque los cambios son grandes. De ese matutino que parece que es del gusto del público, ya que el rating lo tiene muy alto. Mucho más que Un Nuevo Día que es de la cadena Telemundo. Parece que no importa a quién pongan, a quién quiten. Siempre mantiene el rating muy alto y creo que ahorita muchas personas que se habían ido porque Lourdes no era de su agrado, van a regresar. He leído eso mucho en los comentarios que dicen, yo no miraba el programa por Lourdes, ahora regreso y lo vuelvo a ver. Vamos a ver cómo está lo del rating. Creo que eso es lo que más es importante, poder ver si los ratings suben más, si bajan con su salida. Pero creo que en ese momento así es como está el asunto. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan en la reacción que tiene Lourdes? ¿Creen que es una reacción genuina? ¿Creen ustedes de que está escondiendo su verdadero sentimiento? ¿Creen ustedes de que está contenta que salió? ¿Por qué la sacaron? Hay tantas preguntas, mis llamitas, que me encantaría saber sus respuestas. Déjenme sus comentarios, no se les olvide de darle un me gusta a este video. Los que me visitan por primera vez, suscríbanse y bienvenidos a este canal. Compártanme en sus redes sociales con sus familiares y amigos. Y síganos a través de Twitter, Instagram y Facebook, como en El Bracero o Carol Tamico. Continúen conmigo haciéndole click a cualquiera de estos dos videos que ven en pantalla. Hasta la próxima.